Frente a cualquier catástrofe son los más vulnerables, como nuestras mascotas, los que pueden verse más afectados. En esta época, las altas temperaturas pueden provocar importantes daños a los que hay que atender desde sus primeros síntomas. Identificar si tiene heridas visibles o sangre, ralentización de los movimientos o dificultad para respirar nos pueden dar una señal del estado de nuestra mascota. Los incendios provocan serios daños en nuestras pequeñas mascotas, como pueden ser las quemaduras, los problemas respiratorios por la inhalación del humo, la sequedad, la irritación, el enrojecimiento de los ojitos. Por todo ello, es imprescindible observar y tener controlado nuestro animal y en caso... Si la situación a la que nos enfrentamos va más allá de un simple golpe de calor o un incendio o generación de gran cantidad de humo, hay que aplicar primeros auxilios y alertar a un veterinario. Se debe intentar bajar siempre la temperatura del ambiente, cubrir las quemaduras, evitar que caminen sobre ascoas o escombros e hidratar al animal, excepto si se encuentra en estado semi-inconsciente o desvanecido. Estos síntomas son la tos, la dificultad respiratoria, la apatía, la debilidad, el vómito, el enrojecimiento de los ojitos, que no tenga ganas de andar, no tenga ganas de comer... Todo ello hace que haya una alerta que hace que nos tengamos que retinar de forma inmediata. Los veterinarios también advierten que los animales mayores y con enfermedades cardiovasculares o pulmonares corren más peligro y se debe prestar mayor atención. Tener un kit de emergencia preparado como medida preventiva o conocer las herramientas de auxilio, mantener la calma y adaptarse a las necesidades de cada animal son las principales recomendaciones que se deben tener en cuenta para que nuestros amigos de cuatro patas no sufran consecuencias graves ante este tipo de situaciones.